Para trasladar esta imagen a la madera, marcaremos los límites de los diversos tonos, sin preocuparnos en principio del pelo, zonas más oscuras como esta, más claras. La foto copia en blanco y negro al no tener color, nos ayuda a percibir mejor los tonos, por ejemplo esta parte intermedia, marrón, por aquí también, otra zona más oscura, otra más clara encima. Para calcar estas distintas zonas en la madera, lo que haremos será, como hemos dicho en otros tutoriales sobre pelo, señalar con pequeñas rayas solo el límite entre unas zonas y otras. Pequeñas rayitas aquí, aquí, aquí también, ahí, en el ojo. Seguimos la dirección del pelo para que luego podamos guiarnos en el trabajo. Si el pelo va en esta dirección, haremos unas marcas en el mismo sentido, indicando los límites de tono y también por aquí, marcando el límite y la dirección del pelo. Bien, el dibujo ya lo tenemos calcado en la madera y también una parte del piro grabado avanzada. Tenemos la oreja casi hecha y sombreada una parte de la cabeza. Como veis, han quedado unas pequeñas rayas que nos indican hasta dónde llega una zona clara o más oscura. En este caso, el límite de la zona más oscura y también la dirección del pelo. Ahí y ahí. Una vez que tenemos los límites, primero sombrearemos para aproximarnos al original como base sobre la que trabajar después. Una zona muy oscura en el ojo, que ya queda casi hecha. Otra un poco más clara del párpado, por aquí, la dejamos también sombreada. Y ahora vamos a algo esencial. Las líneas paralelas como las que hacemos no tienen ninguna semejanza con el pelo de los animales. Entonces, la manera adecuada de pirograbar este pelo es ir trazando líneas que se crucen entre ellas, así como estas. Eso es. Pirograbamos líneas tan cortas o tan largas como sea el pelo, pero cortando, cruzando unas con otras. Trazos decididos, rápidos, procurando que cubran la zona de una manera homogénea, bastante uniforme. Si vemos que una zona se queda un poco más clara, pues incluimos más pelo encima. Partimos del lugar donde nace el pelo para pirograbar y hacemos el trazo de manera que el extremo de cada pelo, ahí vemos, será más fino al levantar la punta del pirógrafo. Así, eso es. Bien, si la zona que deseamos cubrir de pelo es más clara, trabajamos igual, pero con la intensidad del pirógrafo más baja y adaptando las líneas a la longitud del pelo. Si la zona es más oscura, aumentamos un poco la intensidad o trazaremos las líneas más despacio, pero siempre cruzándolas. Procuraremos que la zona quede igualada de tono sin que haya demasiado pelo en una parte y poco en otra. Así más o menos, cruzamos de vez en cuando, incluimos más líneas donde quede más clara la zona. Bien, esto hemos preferido hacerlo en otra madera, diferente de la que estamos utilizando para trabajar, para que podamos centrarnos en este modo de trabajar que utilizaremos continuamente en el pirograbado que estamos haciendo. Bien, ahí, más o menos, hasta igualar más o menos tonos. Hechas estas aclaraciones, volvemos a nuestra obra y colocamos la madera para trabajar hacia nosotros. Sobre esta parte, previamente sombreada, que corresponde a lo que sería nuestra ceja, vamos trazando líneas con una intensidad media en el pirografo, 2 o 3 sobre 5, no necesitamos más. Seguimos la dirección del pelo, que quedó señalada al dibujar los límites, también marcados, como se aprecia en algunos trazos todavía. Veis que comenzamos desde la raíz del pelo hacia la punta y entrecruzamos, como hemos visto antes, procurando que toda esta zona más oscura quede bastante homogénea, sin exceso de pelo en unos lugares y escasez en otros. Evidentemente, todavía hemos de oscurecer más esta zona, pero lo dejaremos para el final, cuando ajustaremos el conjunto, en función de cómo queden las zonas más claras que están encima y debajo. En esta zona de contacto, con lo que teníamos pirograbado, haremos un ajuste después. Ahora, seguimos con la zona también oscura, que corresponde al párpado. Nos fijamos en la dirección del pelo, va en esa dirección, para pirograbar, y trazamos líneas en ese sentido. Intentamos pirograbar hacia nosotros, siempre que sea posible, y para eso tendremos que girar con frecuencia la madera. Pasamos al resto del párpado, que tiene un tono más claro, así que bajamos la intensidad del pirografo un poco. Como ya hemos explicado, cruzamos pelos en la dirección adecuada y con la longitud aproximada que vemos en el original, de la raíz hacia las puntas y trabajando hacia nosotros. Nos interesa que la zona quede homogénea de tono, así que vamos marcando pelo donde veamos que queda más clara la zona, para igualar el tono de la parte que pirograbamos. No nos importa que cada pelo reproduzca exactamente a otro del modelo. En las zonas de transición, entre partes más claras y oscuras, como esta, ponemos atención para que el paso de una a otra no resulte muy brusco. Para ello, lo que hacemos es extender un poco la zona oscura hacia la clara, con algunos pelos dispersos, como hacemos, así más oscuros. Lo mismo haremos en esta otra parte, entre el ojo muy negro y la ceja, que es el párpado, quiero decir, que es más claro, siempre siguiendo la dirección del pelo. Aquí, para que la transición sea más suave, marcaremos entre la zona oscura del ojo y el párpado algún pelo más negro. Y en esta parte intermedia, es bastante clara, así que bajamos un poco la intensidad del pirógrafo o pirograbamos con más rapidez, es otra posibilidad, para que la huella de la punta sea más clara al estar en contacto con la madera durante menos tiempo. Como vemos, la dirección del pelo en el párpado y en la ceja es muy distinta, así que debemos marcar pelos que vayan poco a poco cambiando de una dirección a otra. Tienen que ser más horizontales al acercarnos al párpado y más verticales al aproximarnos a la ceja. Son todos pelos bastante largos, así que nuestros trazos lo serán también. Tened en cuenta que el pelo puede variar mucho de longitud según la zona. Y procuramos, como siempre, que esta parte quede bastante igualada de tonalidad. Cuando terminemos, veremos que será necesario retocar las zonas de transición para que el paso de zona clara oscura o al revés sea suave, pero eso ya lo haremos después cuando las zonas pirograbadas estén suficientemente definidas. En esta parte de contacto entre la cabeza y la oreja intentaremos ya que la transición sea un poquito más suave, pero grabando algún pelo más oscuro cuando nos acercamos a la zona más oscura también. Ahí, algunos pelos un poquito más oscuros para que no sea brusco el cambio. Cuando ya hemos acabado esta parte oscura, que deberemos oscurecer más todavía y esta más clara, trabajaremos en la zona de transición entre ambas. Para ello marcamos algunos pelos más negros en la zona de contacto. Por ejemplo, hasta que veamos que el paso de una parte a otra se hace un poco progresivo, es más paulatino. Cruzamos pelos intentando que poco a poco vayan siendo más verticales y se aproximen a la dirección que tienen en la ceja. Pocos pelos más oscuros. Si pirograbamos demasiados, el resultado será una zona oscura más amplia, no realmente una transición. Aquí unos poquitos, ahí para suavizar la zona de paso de luz a oscuridad. Así, bueno, más o menos de momento. Esta zona entre la oreja y la cabeza es muy oscura, entonces vamos a hacer también aquí una transición progresiva entre esta parte negra y la otra marrón con algunos pelos más negros. Por aquí, por ejemplo, entre el ojo muy oscuro y el párpado inferior necesitamos una transición también. Entonces, desde la parte negra trazamos unas líneas hacia el párpado en la dirección del pelo. Esto hará que el párpado surja poco a poco y no bruscamente. No necesitamos, como veis, subir la intensidad del pirografo, sino que pirograbamos un poco más despacio y la línea es más oscura. O pasamos más veces por un mismo sitio. Ahora seguiremos en esta zona intermedia, más clara, con trazos más rápidos, cruzando algunos pelos. Son bastante largos, así que nuestros trazos deben serlo también. Y en la zona de contacto, como ya hemos dicho otras veces, marcamos algunos pelos más oscuros para que el paso de zona clara a oscura resulte más suave. Ahí, algún pelo más. Entre la zona oscura y clara. Bueno. Bien. Seguimos con esta zona oscura entre el párpado y el morro sobre el lugar sombreado desde el principio que nos sirve de guía. Entonces marcamos pelos bastante negros en la dirección que también quedó indicada al transferir la imagen a la madera. Luego, cuando tengamos más avanzado el trabajo, ajustaremos adecuadamente los tonos. Continuamos con esta zona más clara intermedia. Cruzando, cruzamos algunos pelos entre sí, intentando que toda esta parte quede bastante igualada de tono. Luego, comparando con el original, comprobamos que la zona de separación está entre la cabeza y la oreja, es mucho más oscura, así que debemos quemar con mayor intensidad. Entonces, para ello, giraremos la madera, de modo que podamos pirograbar desde la parte más negra, donde se separan la oreja y la cabeza hacia el párpado. Ahí está. Se trata de hacer líneas muy oscuras. Hará falta todavía un tono más negro, pero ya terminaremos de ajustar este tono al final del trabajo. ¡Gracias!